Y no hay un buen plan, ¿y no puede dar a poquets? Andando arriba, no puede dar a poquets. Bien, eso es algo así. Qué rico que ponemos con su atención. No tengo. De... Chau, ¿sí? Que lo lleves, ¿aí? Bueno, ¿ahí? Solo poquets a traición a la gira de alcool. No hay un buen para que se va, ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, bien, bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.